It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Buenas tardes Andy, ¿cómo están? Yo soy Rando Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de Vamos a Jugar Dark Souls 2. En el video pasado, llegamos a esta, pues a esta área. ¿Recuerdan que les dije que iba a tener que ir a comprar un Repair Powder? Pues no, porque aquí hay un Bonfire. Entonces gracias a eso voy a poder, pues, volver a agarrar todos mis, mis hechizos. Esa cosa se va a quedar abierta. Y al parecer sí tengo que matar a estos sujetos cerca de estas puertas para que se puedan abrir. ¡Oh, Dios! ¡Oh, rayos! Estos tipos pegan duro. No, no te estás cubriendo. ¡Ajá! Ok, ahora sí se está cubriendo. ¿Cómo te odio? Ah, ¿quieres ver cómo se siente? Ah, que no se siente bien, eh. Que no se siente bonito. ¡Oh, shit! Eso no me lo esperaba. Ok, dos ataques más. Probablemente dos. Posiblemente dos. Déjate venir. ¡Ajá! Aunque te cubras. Ok, tengo que matarlo aquí cerca. ¡Oh, Dios! ¡Nope! ¡Nope! Bienvenidos a Nobill. Población. ¡Yop! Ok, sí. Voy a tener que deshacerme de este tipo primero. ¡Ah! ¡Qué molestos son estos sujetos! Yo te odio, ¿sabes? Te odio. ¡Mucha honra! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡No! Eh, deberías quedarte aquí más seguidito más tiempo. Te invito un cafecito. ¡Bájate venir! Ok, un ataque más. Uno más. ¡Ah! Ok, uno sin cubrirte. ¡Ah! Gracias. ¿Ahora dónde quedó el... El sentinela? ¡Ah! Ok. Necesito abrir las puertas primero. Tengo que ver qué hay ahí. Esto debe ser lo suficientemente... ¡Ajá! Cerca. ¿Qué habrá ahí? No me digas que es otro sentinela. Ok, esto no me gusta porque... Esa estatua que estaba ahí... Era de estatua de un sentinela. Entonces... ¡Nope! Ah... ¡Oh! ¡Oh, oh! Ok, oh, wey. No. Necesito deshacerme del pequeño... Estatuillo que está por ahí antes de... De querer enfrentármelo a este sujeto. ¡Mientras! ¡Jeje! ¡Wii! ¡Ah! ¡Jeje! Ah, todavía me acuerdo de mi pelea contra ti, cerdo. Uno de estos no es ningún tipo de problema. Si recuerdan la pelea contra los Ruins Sentinels. Incluso contra dos. No fue tan... Tan difícil. Pero... Pero si se juntan... Por ejemplo, este sujeto y el... Pequeño... Estatuillo de allá. Ahí ya vamos a empezar a tener un poco de problemas. Por eso quiero que me ataquen. Vamos. Vamos, ya te quedaste aquí atorado. Diablos. ¡Sácame! Ok, bueno. Al menos ya se vino este otro sujeto. Y a este sujeto le hago... Pues bastante daño. Entonces... Una vez... Yeah. Ok. Soul Spear Barrage. Es tu turno. Ahora sí, déjate venir. ¡Oh! ¡Wua! ¡Come on! Tenía que ser, ¿verdad? Tenía que ser el chavo del ocho. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Cerca! Más de lo que me gusta. Sin albor. Sí, tengo que decirlo justo en el momento. ¡Ah! ¡Nope! ¡Oh! ¡Wow, wey! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Shit! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Eso lo... No, lo planeé bastante mal. Tengo que admitirlo. Pero, bueno. Déjate venir. Ahora sí. Sin miedo. Ahora. Eso estuvo bastante mal. ¡Ah! ¡Ah, diablos! ¿Cómo? ¿De cuándo haces eso? ¿Y ven todo el daño que le hago cuando le pego con todas mis... Mis pequeñas bolitas hechizos? Fueron como 400. Probablemente más. ¡Ah! ¡Cómo te odio! ¡Muere! ¡Casi! Estoy seguro que casi lo mató. Sí. Casi. Pero no debería aguantar más de un par de... De Solaros más. ¡Oh, yeah! ¿2750 solamente eso? ¡Hijo, qué codo! Ok. Tengo que deshacerme primero del señor escudos. Antes de... De siquiera molestarme en atacar a... ¡Ah, diablos! Ok. Bueno, supongo que si tengo que deshacerme de alguien primero... Pues que sea el más fácil, ¿no? Ok, señor escudos. Tú tienes que morir por aquí cerca. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, vamos. Sin miedo, sin miedo. De todas maneras vas a morir. Tú lo sabes, ¿cierto? Sí, sí lo sabes. ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¡Tú te vas a morir! ¿Qué demonios? ¿Por qué lo atravesó? ¡Oh! ¡Qué diablos! Ok. ¡Oh! Y hay otro... Otro sentinela. ¡Oh, great! Bueno, creo que contra el sentinela puedo utilizar mi... Soul Spear sin ningún miedo. ¡Sí! Sin tapujos. Ni miedos. Solamente tú y yo. ¡Uy! ¡Shit! ¡Jeje! Ok, calmado. Oh, muy bien. ¡500! Ok, creo que no lo voy a alcanzar a matar solamente con mis Soul Spears. Pero de todas maneras... Bueno, igual... Nada. Nada, ni de chiste. Pero lo voy a hacer... Pero lo voy a hacer... Aproximadamente... ¿Qué será? ¿Un 75% de daño? Tal vez 70. ¡Uh! Lightning Spear. Haces bastante daño. Más del que pensé. Y aquí estoy ganando bastantes almas. Pero bueno, vamos a poner por mientras mi... Heavy Soul Arrow. Farrah's Lockstone. Ok, todavía tengo bastantes. Ahora que recuerdo. Bueno... Bueno... De todas maneras... Vamos a subir por aquí. Este sujeto estoy seguro que se va a convertir en un... En un sentinela. Estoy... 5000% seguro. Ok. No es un mimo. No hay trampas. Dark Arrows. Gracias, supongo. Y... ¡Ajá! Destrucción. Por donde quiera que paso. ¡Uh! Escaleras. Soul of a Hero. Hmm. Eso suena a que me va a dar bastantes almas. Ok. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Oh! ¡Ey! Ah, estos... Esto me da mala espina. Porque siento que de repente se van a convertir en enemigos normales. O... O yo qué sé. Y me van a matar. Esto también me da mala espina. Yo sé que... Sé que algo va a pasar aquí. ¡Oh! Wait. What? No sé qué demonios es eso. Y... Todavía no quiero averiguarlo. Tengo demasiadas almas como para... Arriesgarme. Ok. Bueno, ya... Vamos a seguir explorando. Ok. Tengo que matar a uno de ellos. Por aquí. Más o menos. Entonces... Se me hace que va a ser este porque es el más fácil de matar. Ok. Ok. Uno más. ¡Ajá! ¡Oh! Bien. Puerta abierta. ¡Ah! No puede ser. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué? Ok. Bueno. Aquí la prioridad es matar a este pequeño estúpido porque... Hay que admitirlo. Con dos... Con tres... O con dos sentinelas de las ruinas puedo al mismo tiempo, pero... Uno de aquellos y uno de estos... Es extrañamente más difícil. Yo creo que porque este se mueve más. O algo parecido. ¡Oh, Dios! ¡Hey! ¡No! Muy bien. Voy a verme en la penosa necesidad de utilizar una de mis... ¡40 Soul Gems! ¡Life Gems! ¡Perdón! ¿Tú estás vivo? No, tú no estás vivo. Ok. Déjate venir. ¡Ey! ¡Tú! ¡Perdedor! ¡Fracasado! ¡Fracasado! Ah, ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! Ok, ok, ok. Debo procurar quedarme más o menos por aquí, por el centro. ¡Oh, shit! ¡Come on! ¡He muerto! Bueno, ¿saben qué? Se me hace que esto es lo siguiente que voy a hacer. Voy a abrir todas las puertas. No voy a entrar a ninguna. Pero voy a abrir todas las puertas. Y voy a matar a todos los enemigos. Y luego, ya me regreso aquí con ustedes. Para que no tengan que ver todo esto. Entonces, yo soy Random... En el próximo video de Random Mexican. De... Vamos a jugar... Dark Souls 2. Probablemente ya... Ya sea eso. Sí. Entonces, yo soy Random Mexican Gamer. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y pásenle chido, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!